Me puse a buscar... No vi en Jabo, pehuebón. Suscríbanse, mierdas. Vamos a huevear en Jabo, mano. Vamos a buscar a la gente. Es un juego de mierda, ¿ya? Es un juego hecho caca. Pero la última vez que jugué Jabo, creo que saqué un IG de una niña. Y me asusté y lo cerré, huevón. Yo dije, ya no. Ah, ya, elegí a Jabo. Este es mi personaje de hace tiempo, huevón. Ya, bueno, vamos a explicar esta huevada. Igualito a ti. Se supone, ¿no? Se supone que debe ser igualito a mí. Bueno, esta era mi casita, peh. Esto lo hice por pendejo. ¿Qué le ponemos de nombre? Vamos a poner el peruano de Perú. ¿Cómo que el nombre ya esté en uso? Ok, vamos a entrar a... Un chino marrón. ¡A la mierda! Nos hacemos chinos marrones. ¡Va, va, va, va! Chino marrón. ¡A la mierda! Un BTS, huevón. Calvo, calvo es la voz, calvo es la voz. Calvo queda God. Ya, está calvo, negro. Outfit de conero, mano. Vamos a ver cómo se han vestido, ya. Yo también me voy a vestir de la manera más asquerosa, concha. Guardar. ¿Cómo que busco novia, huevón? ¿Cómo novia? ¿Alguien querrá ligar conmigo vestido así? Mano, carga bien rápido. ¿Dónde chucha estoy yo? El más vergón, peh. Qué pendejo. ¿Quién es este huevón? ¡Ah, huevón! ¿Cómo me he encontrado tan rápido? ¡A la huevada! Oh, mándeme solicitud, peh, mano. Mándeme solicitud. ¿Qué es esta huevada, mano? Un chino con traje. ¿Qué es esta huevada, huevón? A ver, alfoyder. ¿Qué rayos es esa cosa? ¡A la huevada! Abdelosano. Mutatán hasta el culo, huevo. Mano, parece un vagabundo, huevo. Busco novia. Busco novia de 12. ¡Oh, espérate, huevón! Voy a hablar a alguien y le voy a decir que... No, es que me veo muy de la mierda. Nadie va a querer hablar conmigo. A ver, quítate la máscara. Quítatela, güey. Ya es toda, güey. Quiero ver si alguien me acepta. ¡Ah, hay una chica, hay una chica! ¡Voy, voy, voy, voy! Hola, ya fuiste. Hola, Raz. No voltees. ¿Qué? Ancara Messi. Ya perdiste, cartera y suelo. Vamos, vamos a otro server. Vamos a otro server. Ya nos vamos y nos vemos, perras. Hola, chicas. No se asusten. Si es que son chicas. Si es que... Aún son chicas. Qué locura. Mano, están todos acá sentados, güey. Mano, estamos espantándolas. Agrégame, please. Ojo, ojo, ojo. ¿Me lo dijo a mí? ¿Cómo se agrega? Ah, ya, sí. Creo que no me lo dijo a mí, güey. Gardena, ¿te puedo tocar una boba? Soy gay. ¿Me muestras una tetorra? ¡Ah, la mierda! Eso no lo asesuraba, güey. Cagao, güey. ¿Me contestará? ¿Me contestará? No contestó, Gardena. ¡Ay, se movió! Hola. Puta, se está yendo, huevón. Atrápela, concha de su madre. Hola de nuevo. La madre, no. No te vayas. Te queremos. Péngale a la mujer. Bro, si nos vestimos de traje y somos tu seguridad. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Se visten de traje, todos así, serios. De negro, blanco, así. ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Mano! ¡Mister Mongol es un soldado! ¡Soy la guarda palda más crucha que he visto, güey! Ok, vamos a una sala, ¿ya? Un colegio privado. ¿Colegio privado? ¡Pede, mano! ¿Qué es esto? ¡Está pagación, está huevada, mano! No, no, no. Vamos a otro lugar, vamos a otro lugar. Playa Miami. Vamos a ver. ¡Oh, güeyón! No, en serio, no hay ni pincho. ¿Qué fue? Acá hay un pincho de gente, güey. ¡Son varios vestidos de negro! Vivo por mi madre, moriré por el peruano. ¡Mano, hay un pincho de gente vestida de negro, güey. Parece velorio. Vamos a buscar a alguien con quien hablar. Vamos a ver quién estamos. ¡Ay, ya vi a alguien moverse! ¿Cómo se llama? Neriyotaku. Hola. ¡Mano, no me contesta! ¡Uy, ya se fue! ¡Uy, se desapareció! ¡De hecho ya se fue! ¡Volteé y ya no está! ¡Puta madre, ya no está, huevón! ¡Ya la perdí, huevón! ¡Ay, ya la vi, la vi! ¡Uy, ya la madre! ¡No me contesta, mano! ¡Triste la huevada! ¿Por qué se va, huevón? ¿No será un bot? Estamos siguiendo un bot hace rato. ¡Come paloma, mejor! ¡Todos los que están vestidos de saco! ¡Docenganeri! 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 ¡Eres un monstruo! ¡Ya, Neriy! ¡No, Neriy ya no quiere, mano! ¡Neriy ya no quiere! ¡Haces otro chiste como ese y te vas de aquí! ¡Uy, acá hay una huevona que estaba pensando en qué hablar! Sí, bueno, vamos a poner una blanquita. ¡Hola! No sé su nombre. ¡Qué hueá! ¿Qué quiere? Quiero proponerte algo. ¡Es chilena! ¡Es caramés, el otro tarao! ¡Que no te asustes! Quiero saber si puede... ¡Va a ser un estúpido ya! Quiero saber si puede ser mi novia. Solo en Roblox. ¿En Roblox? ¡Digo! ¡Ay, pero qué idiota! ¿Cómo que dijo? Dijo no y ni siquiera la he escrito. Ya se olvidó de Neriy. ¿Qué la ves mi novia? Soy novia de todos, ¿ok? Eso no te hace novia... Novia de todos. Te hace puta. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, chicos. Me echaron de la sala, huevón. Chicos... ¿Qué onda, manos? Manos, más que nada para agradecerles esta parte del video a la gente que se ha suscrito, a la gente que está apoyando. Gente como CPLFUL, gente como Anita2800, Hankycito, Yare, Simechan, Yel, ChrisJLRA, SolDerek, SeñorPastelitos, vente acá, huevón. Sebasafan, que son compas con los que streameo. Miguel, tu chero. Yare. Gracias, chicos, por estar apoyando. Hay un montón de nombres que se me están pasando. Hace poco hice un extensible y salió God gracias a esas personas y gracias a todos, mano. Chévere que estén apoyando el contenido y suscríbanse, pe cabezones.